Parejísimos señores, yo acá estoy en medio, voy a ir corriendo. Ya vienen con dos enganchados cada uno. Suma el tercero el equipo verde, suma el tercero el equipo rojo. Va para el cuarto, ya arrancaron los dos equipos, qué parejo que está esto. Les recuerdo que la campana la tiene que tocar el último que está enganchado, si no, no es válido. Ya se trema el equipo rojo que saca una leve ventaja, pero todo puede pasar porque son cuatro los que están enganchados. Veo que Matías llegó primero, pero espera que lleguen los demás. Va a llegar el equipo verde, hay una caída, campanazo, y bueno, campanazo, no. Vamos a hablar con el jefe para ver, acá vemos que Matías se trepa, no, 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 no. Vamos a hablar con el jefe para ver cuál es el fallo acá, chicos, tranquilos. Ahora vamos a ver qué dice. Jefe. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, jefe. Batistuta, ¿cómo le va? Muy bien. Me alegro. Acá estamos con los dos capitanes que quieren saber cuál es el fallo. Sin apuro. Perfecto. Seguramente estará chequeando las repes. La justicia llega a su tiempo. Tocó la tercera y las reglas decían que la cuarta tiene que tocar. Perfecto. Bueno, bueno, sí, tranquilos, el jefe lo está viendo. Todo lo rápido que se hizo no vi, pero tocó la tercera y después la cuarta. Hubo unas caídas, ahí estamos viendo la repe. Ambas dos cayeron. La nuestra tocó el último caño y lo de ellos no tocaron el último caño. Se cayeron antes del último peldaño y las reglas dicen que hay que tocar el último peldaño y la última participante es la que toca la campaña. Bueno, lo importante es que las reglas estén claras. Ambos están hablando sobre lo mismo. Vamos a ver el fallo del jefe, ¿sí? Que está seguramente chequeando. Calma. Calma. En todos sus monitores, las varias cámaras que tiene a disposición. Es importante para este jefe ser justo, por eso estoy analizando bien la situación. Perfecto. Vemos la repe nuevamente. Vamos a ver todos juntos las imágenes. Es increíble como ambas se caen en el mismo momento. A los equipos debaten. Se repite el juego. Matías sugiere repetir el juego. Vamos a ver qué dice el jefe. Yo les agradezco a todos la ayuda. Si este jefe la necesita, se las va a pedir. Por ahora puede solo. Bueno, ha dicho el jefe, lo dijo. Pero vamos al corte primero. Vamos al corte y después vemos cómo pasa. Vamos a ver qué dice el jefe. Vamos al corte. Un cortecito chiquito. No se vayan.